¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos el Den Ring porque hablar de este tema va a ser un poco más difícil que jugar al Den Ring después de como un año de no jugarlo y estar en un nivel avanzado. Me refiero que vamos a hablar del 8 de marzo, que es un día que antes se celebraba de forma romántica, pero que ahora es más que nada un día de protestas y de marchas para que las mujeres modernas luchen por sus derechos o por sus derechos percibidos. Ahora, digo de antemano, sé que esto le va a ofender a bastante gente, probablemente a mucha gente no le parezca muy divertido lo que voy a decir en este vídeo, pero les aclaro, yo soy hijo de feminista de primera y segunda ola. Me escribo una mujer feminista que está entre la primera y segunda ola en realidad y sé un poco de lo que estoy hablando porque de esto me han hablado hasta el cansancio y quise hacer un vídeo de esto porque bueno, es el 8 de marzo y creo que es algo que viene al caso. Otra cosa que les aviso es que este vídeo no va a tener muchos capítulos, la verdad, y va a ser un vídeo largo, así que agárrense, afírmense y yo también me afirmo porque probablemente a mucha gente, como dije antes, no les va a gustar esto. Así que, vamos con el vídeo, mi opinión del 8 de marzo, y respecto a eso tengo que decir... No, no. No. Pero no, 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 no. Es que la otra cosa que yo le voy a preguntar a eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Con eso llegamos al final de este video y tengo que decir ¿qué sentido tiene esto? Bueno, que mi mamá feminista me enseñó muchas cosas pero por sobre todas las cosas me enseñó algo en particular si no tienes nada bueno que decir respecto a algo no digas nada Ahora, hablando en serio La verdad es que creo que esta debería ser una fiesta que una, no una fiesta que divide. Y por lo mismo le mando feliz día a la mujer, a las mujeres que entienden que realmente hay que buscar igualdad, pero de oportunidades. No de igualdad de todos somos iguales, porque no somos todos iguales. Igualdad de tenemos iguales oportunidades, pero nos respetamos en nuestras diferencias. En realidad ese es el mejor mensaje que podría dar, independiente de todo el monólogo que acabo de dar por no decir nada. Y bueno, dito esto, llegamos en realidad al final de este video. Pueden dejar su opinión abajo en los comentarios, pueden dejar sugerencias de temas, pueden putearme, pueden decir lo que quieran. Si son muy insultantes obviamente voy a borrar, pero bueno, los que se pasan habitualmente por acá van a entender qué es lo que traté de hacer acá. Y bueno, sin más que decir, me despido, espero que estén muy bien. Seguro hasta un próximo video, donde a lo mejor me voy a acordar un poco más de cómo se jugaba el Den Ring. Adiós. Adiós. Adiós.